Bueno, estamos analizando un proyecto que tenemos que darle viabilidad, no la tenía la viabilidad, han tenido problemas los constructores y bueno, siempre dispuestos a que esto va a ser un polo de desarrollo, va a haber una plazuela, va a haber centros comerciales, vamos a pavimentar las calles, las calles aledañas, todo esto va a ser un desarrollo. Sí, por supuesto, vamos a darle viabilidad precisamente y un esquema económico, la verdad, el producto de financiamiento no fue lo adecuado y bueno, vamos a rescatar esos departamentos, dos accesos, dos accesos grandes y bueno, tenemos todo eso bien planeado porque esto aparte va a ser un polo de desarrollo para la zona que está muy poblada y muy desarrollada. Gracias.